Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Salva Hernández y en este canal lo que vas a encontrar son reseñas de anime. Una de las mejores reseñas que tengo en este canal, por ejemplo, es el de Saikano, que se los voy a estar dejando acá. También estaré haciendo reseñas de manga. De los más exitosos que tengo en mi canal son las recomendaciones de los mangas de Naoko Takeuchi. La autora de Sailor Moon. Por ejemplo, ¿tú conocías que antes de Sailor Moon Naoko había escrito una historia de navidad? Se llama Chocolate Christmas. Te la dejo aquí arriba en la pestaña de recomendaciones. Y de vez en cuando también voy a hacer reseñas de dramas coreanos. Por ejemplo, aquí te dejo la primera reseña de la primera temporada de Love Alarm. Un drama donde nos explican un poco lo que son las adicciones al celular y la dependencia a saber si alguien nos ama y nos corresponde. También podrás encontrar semana a semana lo que son mis análisis y reseñas del anime Tropical Rouge Pretty Cute. Te dejo aquí arriba la primera parte, es decir, el primer capítulo. Espero que encuentres aquí las mejores recomendaciones. Y si no las encuentras, déjamelo saber en la caja de comentarios. ¿Qué anime o qué manga quisieras que reseñe? Y con gusto lo voy a hacer. Mi nombre es Salva Hernández, alias MiniMiau. Y espero que te quedes conmigo. Te suscribas y siempre le des pulgar arriba a mis videos. Bye, bye. Bye.